Cada jornada es clave para conseguir los objetivos a falta de sólo dos jornadas de la Liga Regular en el subgrupo B de Primera Andaluza. El Club Deportivo San Roque de Raúl Moreno es sabedor de lo mucho que se juega y en la jornada 16 no ha fallado ganando por 2 a 4 en su encuentro a domicilio contra un gran agrupación deportiva Los Cortijillos, celebrado este domingo en el Municipal Antonio Gavira. La escuadra sanroqueña ha sumado una victoria muy importante para seguir con opciones al playoff de ascenso que sigue marcando la Unión Deportiva Roteña con 20 puntos en la quinta plaza de la clasificación general. Así, el Club Deportivo San Roque se adjudica su segunda final seguida en un auténtico partidazo en el que se adelantaron muy pronto con goles de Luis y Gerson para luego sobreponerse al varapalo del empate a dos con los tantos de los locales Pedro y Samuel, todavía en la primera mitad. En la segunda mitad los de San Roque saltaron al terreno de juego con el objetivo de la victoria, jugando como ellos saben hacer y de esa forma consiguieron volver a inclinar la balanza para el lado rojillo. Llegó el tercero, obra de Luis, al transformar una pena máxima en el minuto 53, pero no había nada decidido. Enfrente había un muy buen equipo que buscaba de nuevo el empate. En el minuto 72 llegó la jugada que marcaba el partido y la victoria del Club Deportivo San Roque tras una sensacional jugada en la que intervinieron muchos jugadores rojillos y que culminó con mucha inteligencia. Solís, marcando el cuarto y definitivo gol que daba los tres puntos en juego a su equipo, que ha sumado un total de nueve puntos en los últimos cinco encuentros disputados. Este fin de semana se presenta una nueva final frente al filial del Algeciras Club de Fútbol en el municipal Manolomesa. Y el Club Deportivo San Roque hace un llamamiento a la afición para que acuda al penúltimo partido de la primera fase, que a priori se disputará el domingo a mediodía.